Para tu mamá, ¿qué querías? Construirle la casa, por eso, este, ni bien ingresé a la Selección Nacional en 2009, mi primer sueldo que empezó a la Federación fue de 300 dólares, y estuve viendo una cuenta para ahorrar el dinero y de poco a poco más adelante hacerle la casa a mi mamá, porque... Porque eres un buen hijo y porque eres una buena persona. ¿Qué más tenemos, Luis Enrique? Ropa para el bebé, cuna más accesorios, lavadora, canasta, cama de dos plazas. Y gracias Maternel, artículos y accesorios, sí, Piero, para mamás y bebés, con artículos de excelente calidad aprobados por especialistas de la salud. Maternel en las mejores tiendas especializadas para bebés, www.maternelperu.com.